A celebrar, ya llegó el toque del mediodía, aquí si hay diversión La campanita de notificaciones, porque al final de este año, 2023, a final de este mes Vamos a estar regalando 200 dólares para todas las personas que comenten, se suscriban, compartan Activen la campanita de notificaciones, así que anímate a participar Bien, les recordamos, atención a las personas que nos siguen en los Estados Unidos Vamos a estar regalando el envío totalmente gratis de una caja a través de Salcedo Cargo Express Es decir, justamente tiene que poner la mercancía para enviársela a sus familiares aquí en la República Dominicana Vamos a abrir la línea 809-725-0505 Mientras tanto, mientras tanto, vamos a aprovechar para dar esta información Señores, la alcaldía de San Francisco de Macorís fue víctima de robo ¿Cómo? Sí, se llevaron una escalera Míralo ahí, míralo ahí niño, míralo ahí Atención, mira cómo se lleva a su escalera ¿Será que la tomó prestada para hacer un trabajo? Vamos a escuchar al director de deporte, de la juventud, de la alcaldía Director de la juventud, ¿es qué? De cultura De cultura, de cultura Sí, de cultura Mi querido amigo Omar es joven Omar Javier, director de cultura, de la alcaldía Vamos a escucharlo, señor director Omar, ¿cuál fue la situación en el ayuntamiento, en el departamento tuyo? No, eh, los... Aquí tenemos unos equipos Que son los que están decorando los parques Entonces hay una escalera que se la robaron Ahí ustedes ven el señor que anda con una silla de ruedas Lo vamos a identificar, vamos a poner la querella en la policía Para que se acaben estos robos Ya se han perdido varias escaleras del ayuntamiento Y ya sabemos quién es que entra al ayuntamiento a robárselo ¿Cómo a qué hora fue eso, Manuel? Eso fue el miércoles, a eso de la una de la tarde Para que la gente tenga cuenta Y sepa quién es esta persona ¿Cómo él anda en la calle? Él anda con una silla de ruedas Él anda con una silla de ruedas Y parece que esa silla de ruedas Para estar robándose cositas Porque aparte de eso También se llevó una caja de alambre De lo de la decoración ¿Y cómo cuánto te ha valorado entonces ese robo? Bueno, la escalera cuesta casi como 10 mil y pico de pesos Más el alambre, como algunos 15 mil pesos A ver, Omar, gracias Ok La alcaldía le llegó su Navidad Señores, miren El gobierno va a entregar el sueldo 3 O el doble sueldo Yo pensaba que le iba a decir 14 En esta semana, no, ya en esta semana Miren Muy temprano, ¿verdad? Yo no me voy a cansar porque ese es mi trabajo No, no, está bien No, para mí es temprano No, pero está bien Es que de aquí el 24 no tienen un chele No, porque el 24 se hueve y cobre el 25 Recuerda que este es el sueldo 13 Y los compromisos Bueno, pero ya son tus problemas Te lo den ahora, te lo den después Los compromisos van a ser los compromisos Ahora bien Es un llamado Atención Presión portal Allá en Prones Si usted le van a entregar sus suelditos Su sueldo 13 Su doble sueldo Hoy en día hay muchos mecanismos ¿Eh? Digitales, online De bancos comerciales No ande con chelito en la mano Haga transferencia Pague con tarjeta Porque los ladrones También quieren salir a buscar su doble ¿Y dónde buscan los ladrones su doble? O En usted que anda en la calle Entonces vamos a cuidar esos chelitos que le den Porque el gobierno Ya va a entregar el doble Que a propósito Atención mujeres Antes que tú termines ese tema Ajá Atención mujeres Esa carterita tan llamativa Aunque sean pequeños No entre en el dinero ahí Si usted va a estar caminando en la ciudad Porque es lo que dice Roberto Estos aparatitos Porque usted no tenga que gastar el doble sueldo En vez de cosa navideña En un teléfono nuevo Porque le lleven el suyo No anden con ellos Con una cartera aquí Y el teléfono chateando en las calles Por favor Vamos a cuidarnos un poquito más Nosotros que somos más vulnerables A este tipo de acciones ¿Tú sabes qué dicen los ladrones? Que a veces ¿Qué ellos no quieren? ¿Qué les provocan? Mira tú sabes que a mí no me gusta A mí no me gusta aceptar Ese tipo de cosas Oye yo he escuchado Yo he escuchado ladrones Que me lo han dicho Oye Roberto A veces no nos quiere Robarse una cartera Es que ellos provocan A sí mismo No Es una provocación Videlqui Diciembre Tú detrás de los chelitos Y tú vienes con Con tu carterita Como tú dices O hablando Y con la cartera del lado Muy distraída ¿Qué va a ser ladrón? No pero me están provocando Es una provocación Es como están haciendo Los haitianos Pero los ladrones A veces no tienen culpa No olvides que los ladrones No tienen culpa Porque a veces Si no te apoyan Es que a veces los ladrones No andan en eso Andan en otra cosa Andan en una diligencia Y dicen Ah pero mira Vamos a llevárnosla Sí porque es que la gente Lo provoca a los ladrones No provoca a los ladrones Es que es la naturaleza De ellos Imagínate Sí pero no lo provoque Guarde su chelito Haga transferencia Pague con tarjeta Mira El que asalta Este cuerpo Y tenga minutos Para que la bloquee La tarjeta de crédito El que asalta Este cuerpo Va a tener que darme golpes Porque no me va a encontrar Un peso encima Ni a mí tampoco Yo no ando con dinero No tengo ni ando con dinero Miren Antes de irnos Una lamentable información En el sector San Martín Nos llega El dato De que un joven Caramba Jovencito Se quitó la vida Por depresión amorosa Me llamó la atención Porque ahí está Este muchacho Que es muy amigo mío De San Martín Que trabaja con temas Culturales De comparsa ¿Cómo se llama? Mi hijo Chilla Chiche Vamos a escuchar Señor director ¿Cómo se siente Con esta situación? Estamos penosos Usted sabe Que caramba La juventud Siempre quizás No se llevan Debería de consejo Pero Dios Lo quiso así ¿Cómo era él? Bien Muchachos bien Me gustaba la cultura Todo Bueno El mismo carnaval Siempre apoyaba Muy trabajador ¿Lamentan ustedes Esta situación? Claro Claro Estamos destrozados San Martín También ¿Usted como culturista El llamado Que le puede hacer A esos jóvenes Que entran en depresión Realmente? Que piensen Que todo se puede resolver Con la tranquilidad Que siempre remete A la cosa mala Pero Dios Es el que sabe ¿Cuál es el nombre suyo hermano? A mí me dicen Chilla De San Martín Gracias Hermano ¿Tú no puedes explicar Cuál fue la situación Con tu hijo? Bueno La situación De mi hijo Mi hijo venía Pasando una situación Hace mucho Se había casado Con una mujer Entonces paraban Dejándose Que Siempre había problemas Entre ellos O sea Yo mismo Fui en la fiscalía Y puse Oiden de alejamiento Y nunca hacían caso Ni nada Entonces Él que hay que beber Entonces Ella lo votaba Y se ponía a beber Y lamentablemente Ayer Esa juventud El amor Eso es Una utopía De una novela De Romeo y Julieta El amor Si usted Tiene una pareja Sentimental Su esposa Su novia Lo que sea Y esa persona Ya no quiere estar con usted Más para adelante hay gente Que cuando ya Se lo va a querer más Y mejor No Mira Hay jóvenes Que cometen Este Esta fatal decisión De quitarse la vida Pensando que esa persona Se va a sentir mal No Esa muchacha Si es así Como lo dice Mi amigo Chia De Rabo Chivo Y el otro señor Si fue por Por pasión Por amor Esa muchacha Ya los nueve días Lo más seguro Es que va a encontrar Otra pareja Porque la vida sigue Ella no se va a quedar Jamona No se quite la vida Por otra persona Cuide su vida Que es la única Vamos a la pausa Ya ha llegado el toque Del mediodía El primo Neri Con su equipo estelar Actualidad Deporte Noticias Cocina Tecnología Te divertirás Y digo Y digo Y digo Y digo Y digo